Ok, ayer nos quedamos, ayer nos quedamos con, ¿qué fue? Valor absoluto, me pasé mucho, ok, valor absoluto que está por aquí. Ok, aquí nos quedamos, valor absoluto. La verdad es que las variaciones de los ejercicios son pocas, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, la verdad en este caso, solo resuelven las operaciones aparte, o sea, dentro y afuera, que a lo mucho es un menos. Bien, vamos con raíz cuadrada. Nos da un pequeño ejemplo de un ¿Aló? 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 Aló, buenas. Miren, estoy teniendo unos problemas con la computadora, porque no sé cómo que me está fallando el adaptador de red. Así que creo que ya lo resolví. Ya vamos a tener normal la clase. Creo que ya se estabilizó. Aquí estamos bien. Entonces, yo decía que vamos a empezar con la parte de raíz cuadrada, ok, con respecto a el valor absoluto. Pues, ayer lo terminamos, ok, eso no pasa más. O sea, solo convertir el número, o sea, lo que está, resolver la operación que pueda tener dentro de dentro de las barras, de las barras, resolverlo, de ser necesario, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso no, porque es una raíz cuadrada no exacta. Entonces, dejarlo así como está. Y... No se puede hacer algo, la verdad. Pero la verdad, estos números solo quedan tal y como están. Eh... Ahora... ¿A qué vamos? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ok, voy a mover esto. ¿Qué es lo que yo creía? Eh... A ver... Ivonne Lardy. Ok, entonces pasamos a raíz cuadrada. Ahí sí. Pues no me puede avanzar mucho ahí, según veo. Raíz... Cuadrada. Ok, entonces, miren, raíz cuadrada no es algo que ustedes desconozcan, ¿verdad? Si... Si yo les preguntara... Bueno, si yo les pregunto, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 4? ¿Qué me responden? ¿Vávenes? Si les pregunto, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? ¿O cuál es la raíz cuadrada de 4? ¿Alguien? ¿1? ¿Nadie? Ok. Bueno, veo que sí les tengo que explicar desde cero. Entonces, miren, eh... Vamos a empezar con la definición. Dice que sean dos números... A y B... A mayor que cero... Y B mayor que cero. ¿Qué significa? Que tienen que ser positivos o cero. Eh... Tales que... Tales que... La raíz cuadrada de A... Es igual a B... Si... Solo sí... Y solo... Si... B al cuadrado... Fíjense bien, B al cuadrado es igual a A. Eh... Eh... A ver... Sí, aquí está. Y que aparte de esto... El valor de A... Y aparte de esto... A tiene que ser mayor o igual que... Cero. Bueno, ya lo habíamos escrito aquí, ¿verdad? Ok. Ahí... Ya no hay problema. A ver... Eh... Sí, ok. Miren, necesariamente A siempre tiene que ser positivo. De hecho, B... No necesariamente tiene que ser positivo. Esto sí lo vamos a borrar. Este sí no va... No necesariamente tiene que ser así, sino que... Eh... De hecho, vamos a hacer unas modificaciones. Eh... Los que vayan entrando, coloquen su nombre en el chat, ¿verdad? Porque... Ya les pasé listas los primeros. Los que estaban... Bueno... Tiene... Bueno, sí, ya... Entonces... Vamos a decir lo siguiente. Mejor que A... B... Y B... Pertenecen a los números reales. Ok. Cualquier número real. Tenemos Javier... Filey, Miriam... Ángel... Ángel... Názar... Daniel... Katherine, Nicole, ¿qué? Hay dos Katherine y Nicole. Me pregunto cuál de las dos es. Eh... Ivonne... Katherine y... Que traten de entrar a las clases con su nombre completo. No con un... No con un... Algo recortado. Porque así me toca adivinar quién es quién. Eh... Bien. Entonces... Ejemplo de esto, ¿verdad? Ejemplo. Es lo que les había preguntado hace un momento. Ejemplo es... La raíz cuadrada de 4. Sí. ¿Por qué empezamos con la raíz cuadrada de 4? Porque ya sé que ustedes ahí lo tienen ahí bien callados en ese momento. Sí saben cuál es la raíz cuadrada de 4. Entonces, miren. La idea con esto es que cuando ustedes tienen la raíz cuadrada de A, Ustedes tienen que encontrar un número B que cumple la siguiente condición. Que B al cuadrado, o que es el mismo B. O sea, obviamente tiene que ser un número menor. Porque al elevarlo al cuadrado le tiene que dar el radicando. Sí. Este de acá. Entonces, ¿qué número menor que 4? Pues 2. Sí. Eh... 2 multiplicado por 2 es igual a 4. Y ustedes estarán de acuerdo. Sí. Pero, como son números reales. Sí. El conjunto más grande. Existen otros números que cumplen esta misma condición. Que es negativo 2. Sí. Negativo 2 por negativo 2. Nos da igual a positivo 4. Por la cuestión de la ley de los signos. Menos por menos da más. Y 2 por dota, 4. Entonces, cuando nosotros escribimos la raíz cuadrada de 4. Entonces, vamos a escribir más menos 2. ¿Por qué? Porque tenemos un 2 positivo y un 2 negativo. Que cumplen la condición de que, si se multiplican entre sí, nos da 4 positivo. Ahora, eh... Ya sí podemos hacer varios ejemplos. Sí. Por ejemplo, otro fácil, ¿verdad? 16. Su raíz cuadrada es ¿cuánto? 4. 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 nos da 16. Pero al igual que el anterior, ¿verdad? Usted coloca menos 4 por menos 4. Esto también nos va a dar 16. Sí. Y así seguimos con más ejemplos. Pero podemos con... No nos vamos a ir tan arriba. Nos vamos a ir con 49. 49. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 49? 49. Ah, ok. Perdón. Aquí se me olvidó poner la respuesta. Más menos 16. Perdón. Más menos 4. Aquí tenemos 49. ¿Qué en este caso? ¿Cuánto sería? A ver. ¿La raíz cuadrada de 49? ¿Nadie? 7 por 7. Esto es 49. Y al igual que las anteriores, menos 7 por menos 7. Nos sigue dando 49 positivos. Siempre la misma razón, ¿verdad? 7 por 7 es 49. Pero menos por menos nos da más. Entonces colocamos como respuesta más menos 7. Vamos a hacer uno más. Más que todo para rellenar este espacio. Eh... Uno fácil. A ver, tenemos 100. Sí. Números que multiplicado por sí mismo nos dé 100. A ver, les doy la oportunidad una vez más, please. Números que multiplicado nos dé 100. ¿Números que multiplicado por sí mismo nos dé 100? No está tan difícil. ¿Nada? Nada. Ok. Eh... 10 multiplicado por 10. ¿Esto no está? ¿Esto no está? ¿Esto no está? 100. Profe, no se le escucha casi nada, nada de nada. No se me escucha. ¿Aló? Nada. ¿Cortado? Entrecortado. Sí. Estoy teniendo problemas con el internet. Eh... Ver... El... Nazaret. Nazaret. Eh... Miren. No sé... No sé qué estará pasando con el internet en mi casa. No, es que no sé el internet. Es... No... La verdad no les podría decir ahorita qué está pasando. Así que traten de poner atención. Disculpen... Oíste el inconveniente. Pero... Bueno. Tratemos de seguir. Eh... Y tenemos menos 10... Por... Menos... 10. Déjenme ver algo. Micrófono. USB. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? Confirmen. Hola, hola. ¿Me escuchan? Bien, claro. Jóvenes. Eh... 100. Entonces... Más... Menos... 10. Ok. Permítanme. ¿Quién más le falla? El audio. Ok. Eh... Sigamos. En la Marisola. En la Marisola. En la Marisola. Pienso... Est... 10. 2. 10. 10. 10. 10. 10. 12. 10. 11. Ok A continuación Lo que vamos A hacer Es lo siguiente Calcular las raíces cuadradas grandes Ok Calcule Calcule La raíz cuadrada de 98 Ok Entonces ¿Cómo se calcula la raíz cuadrada de 98? Permítanme ¿Quién tiene? Ok Venimos nosotros Y vamos a escribir 98 Le vamos a pasar una pequeña línea por acá Decimos mitad de 98 Es 49 Y decimos que 49 tiene séptima 49 Que es 7 Y séptima de 7 es 1 Sí Entonces en este caso agrupamos 7 al cuadrado Y el 2 lo dejamos solo Le decimos nosotros Ok 98 Es igual a 7 al cuadrado Por 2 Por 2 Por 2 Igual a Se separan las raíces 7 al cuadrado Por la raíz cuadrada de 2 Y Y decimos que cancelamos la raíz con el exponente Y nos da 7 raíz cuadrada de 2 Esto es una posibilidad Ok Otro Ejercicio Que podríamos hacer es Déjenme ver Mejor confirmo Calculadora Este Vamos a hacer Este es el 1 Y vamos a hacer un segundo ejercicio Segundo La raíz cuadrada de 225 225 Entonces venimos nosotros Tomamos el radicando Vamos a escribir aquí a un lado Y la verdad vamos a borrar un poco No es nos Es necesario 225 Como termina en 5 Entonces le sacamos Quinta Quinta de 22 Es 4 Y nos sobran 2 Se forman 25 Entre 5 Es 5 Después tenemos 45 Tiene quinta Quinta de 45 9 Por 5 Por 5 45 9 Por 5 45 Y Este tiene tercera Que es 3 Y tercera De 3 1 Agrupamos en parejas 5 al cuadrado 3 al cuadrado Que poco avanzamos Y decimos nosotros Esto es igual a la raíz cuadrada Esto es igual a la raíz cuadrada De 3 al cuadrado Por 5 al cuadrado Cerramos Cerramos raíz Ponemos igual La raíz cuadrada de 3 Al cuadrada de 5 Al cuadrado Entonces cancelamos raíz con exponente Y nos queda Y nos queda 3 Por 5 Se multiplican estos dos Y Nosotros decimos 3 por 5 15 Y esta es la raíz cuadrada De 225 Ok Entonces Pasamos con otro Déjenme ver Que sea 3 24 3 24 Bien Por acá Escribimos 3 2 4 Lo descomponemos Este creo que si va a quedar largo Decimos mitad de 3 1 Nos sobra 1 Mitad de 2 6 Y mitad de 4 2 Seguimos Mitad de 16 Es 8 Y mitad de 2 Es 1 Luego decimos 81 ¿Qué tiene? Tercera Tercera de Ok 8 Entre 3 Nos da 2 Y nos sobran 2 Se forma 21 21 Entre 3 7 Se forma 27 Tercera de 27 Es 9 Tercera de 9 Es 3 Y Tercera de 3 1 Terminamos aquí Formamos las parejas 2 y 2 3 y 3 3 y 3 Decimos 2 al cuadrado La raíz cuadrada es 2 al cuadrado Por 3 al cuadrado De acá es 3 al cuadrado Y 3 al cuadrado Por 3 al Cuadrado Cerramos Decimos Decimos la raíz cuadrada De 2 Es Bueno De 2 al cuadrado Por la raíz cuadrada De 3 Al cuadrado Por la raíz cuadrada De 3 Al cuadrado Bien ¿Cuánto nos queda? 6 minutos todavía Ok Entonces Venimos nosotros Ancelamos raíz con exponente Raíz con exponente Y raíz con exponente Sí Entonces ya con esto Venimos nosotros Y Decimos 2 2 Por 3 Por 3 Y multiplicamos esto 2 por 3 6 2 por 3 6 Por 3 18 Ok Entonces Bueno Vamos a dejarlo aquí Por mi internet ¿Verdad? Déjenme revisar la guía Tenemos algunas raíces cuadradas De diferentes tipos ¿Verdad? Pero básicamente Los procedimientos Vienen siendo los mismos Eh Y nos vamos a quedar aquí Ahora no vamos a avanzar Nada más Por Esta misma razón Ok La próxima La próxima semana Si avanzaríamos Bastante ¿Verdad? Porque Desgraciadamente No sé qué pasa Con mi Con mi internet Eh Pueden encender sus cámaras Por favor Para hacer la captura final Eh Vamos a abrir esto Y Vamos a poner Esto de aquí Ok Cámaras Please La cámara Estoy viendo que Aparecen algunos Y Ahí está Y al parecer Solo puedo tener Ok Ahí están Excelente Brenda Fernanda Helen Stacy Porfa Encienda en la cámara A ver Uno Dos Y Permítame ¿Qué pasó ahí? Espérame ¿Por qué la apagaron? No la apaguen Uno Dos Y Tres Ya les voy a enseñar Cómo quedó Eh Dónde tenía eso Vamos a pegar aquí Un minuto Algunos No se han levantado Todavía Eh Yo Yo se los abro Acá Está Vamos a borrar Esto Vamos a borrar Esto Vamos a pegar Y Ahí se pueden ver No se voy a dejar Las dos Ok Entonces Muchas gracias Jóvenes Por estar pendientes El día de hoy Pero está tan temprano Eh Y Los que no hayan Ok Los que no hayan Puesto su nombre En el chat Pónganlo Por favor Eh Que Que ahí Los que Llegaron un poquito Tarde No les pase el lista Entonces Se pueden ir retirando Pero voy a tratar de resolver Este problema Que tengo Nos vemos Jóvenes Cuídense Tarde 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 Gracias.